Shabbat Shalom Shabbat Shalom Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según Yohanan Se está como deteniendo esto Muy bien Está fallando la señal aquí también, que raro Se detiene Si, se detiene, está muy muy raro esto Baja conexión de red Que raro, antes no se paraba aquí Bueno, muy bien Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según Juan Y habíamos llegado hasta el versículo 39 Al 40, vamos a empezar desde el 40 Ok, Juan 6, 40 Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado Entonces preguntamos, ¿Quién envió a Mashiach? ¿O qué envió a Mashiach? Porque dependiendo de cómo formulemos la pregunta Vamos a concebir las cosas de una manera Si nosotros preguntamos, ¿Quién? Entonces estamos pensando en una persona Pero si preguntamos, ¿Qué? Estamos pensando en algo distinto de una persona En este caso la pregunta oportuna es un ¿Qué? ¿Quién envió a Mashiach? No un ¿Quién? Lo que pasa es que estamos personificando algo Que en realidad corresponde a la palabra de Hashem Es como si estuviéramos hablando de la misma escritura Pero personificada Entonces es normal que digamos Por ejemplo, la pluma de Gabriel García Márquez es prodigiosa Estamos personificando un objeto ¿Quién escribió? No, la pluma de Gabriel García Márquez Pero es una metáfora Una metáfora, ¿no? Estamos personificando Todas esas figuras literarias importantes que la entendamos Hemos venido tratando en la clase anterior Que el concepto de Abba es la fuente de Israel Que Abba es el ADN de Israel Que Abba es la genética de la cual emanó el nombre de Israel Entonces si vamos a personificar dicha genética, dicha fuente Pues normalmente vamos a hablar de quién como una persona Pero la falla interpretativa que se detecta Es que todo este tiempo se estuvo pensando en una persona Cuando en realidad no es una persona El concepto de Abba es el nombre que recibe, repito Todas las promesas que Dios desde el principio había hecho Con respecto a la creación basándose en sí mismo Por eso habíamos estudiado en Génesis en su momento Que no es que Dios se haya arrepentido de haber hecho al hombre Así pone en la traducción Sino que más bien dice que fue consolado porque lo va a hacer ¿Está claro? O sea que Dios se consuela en su propia palabra Apartó su rostro de lo negativo y se concentró en su propia palabra Y a eso es que nos referimos Eso con el tiempo, la fuente de Israel se llamó Abba Eso es todo Entonces cuando tú traduces ese concepto Y lo pones en otra lengua y pones el Padre Ya, se pierde Se disuelve Porque no te lo explica nadie Nadie se ha tomado trabajo Y bueno, ¿quién es el Padre? Ya, entonces claro Tienes en tu mente la imagen del anciano o barbón O barbudo Ya viejito o así Y te imaginas que es otra persona Pero ¿de dónde sale esa imagen? Del catolicismo Pues Miguel Ángel El que se imaginó a un Dios barbudo de blanco Tocando al hombre así Y por ahí no aparece Jesús ¿Te das cuenta? No aparece Jesús por ahí Porque no saben cómo meterlo Entonces luego aparece otra pintura católica Donde está en un triángulo Está el Espíritu Santo Una paloma Está el Dios Como si le parece Poseidón Una barba blanca así Y del otro lado está Jesús Y después más abajo le quisieron agregar a María Y después a un bebé Y después a un bebé Y en fin, se fue como creciendo la cuestión Resulta Que todo esto es producto de que De andar tomándose Literal la personificación Es un error Tú no te puedes estar tomando La personificación de un objeto Como si fuese real Pues estaríamos hablando De una pluma viviente De una pluma que piensa Etcétera Entonces la Torah Como lo dije en su momento Era la expresión visible De la omnisciencia de Dios La Torah Era la expresión visible De la omnisciencia de Dios O sea, si todavía la Torah Que podemos leer Que podemos escudriñar Investigar y todo Y nos es difícil a veces comprenderla Pues cuanto más La profundidad de la sabiduría Y el conocimiento de Dios ¿Ya? Todavía hemos dicho que la Torah Es como la llamita de fuego Al oxígeno Todo el oxígeno que está En este salón Apenas es visible Cuando encendemos una llama ¿Está claro? Porque la llama vive de qué? Del oxígeno Entonces esa llamita pequeña En medio de este gran salón Es una pequeña muestra De que aquí hay oxígeno La Torah Es una pequeña muestra De que hay sabiduría en lo alto ¿Está claro? Y a esa sabiduría de lo alto Revelada Que nos es visible Es lo que se ha llamado Abba Y esa imagen visible Llamada Abba Apenas se nos ha manifestado Y hemos empezado a entenderlo A través De la expresión corpórea Del Mesías ¿Ya? Que es Dios Quien es Dios Bendito por los siglos Mashiach Dios bendito por los siglos Y se ha revelado En el nombre de Abba Es decir Que se personificó Es correcto No, más bien Él vino a expresar Materialmente Y visiblemente A esta revelación Que está aquí ¿Está claro? Es al revés Él es el que muestra Es correcto ¿Por qué? Fiel de tú Es como si fuese Un embudo de dos niveles El primer contenedor El primer espacio Es toda la sabiduría Insondable de Dios Todo eso que está ahí Produjo un primer conjunto Revelado a la humanidad Que fue la Torah ¿Cierto? Porque de Dios No se conocía más nada Sino su pensamiento Que está aquí consignado Y su pensamiento consignado Que todo el mundo Ya lo conocía Luego se corporiza Se expresa Dios Corpóreamente Nutrido de esto Forrado de esto Por eso es que el tema Que hemos tratado Los últimos dos viernes Ha sido Si no me crees a mí Crea las obras Porque yo no vine aquí Multiplicando las piedras En panes Ni volviendo Las latas Plata Yo no estoy haciendo aquí Demostraciones Superfluas De poder Yo vine aquí A hacer Lo que estaba escrito De mí Lo que yo había revelado Antes Por eso les puse el ejemplo Que cuando Juan Bautista Mandó a preguntar Que si él era el Mesías No era porque Juan No supiera que lo era Era por sus discípulos Y cuando los discípulos Dicen Oye que mandó a decir Juan Pero no es que haya Mandado a decir Juan Ellos Eran los que tenían la duda Que mandó a decir Juan Que si tú eres el Mesías Que si eras el que había de venir Y que le respondió Dile que los ojos Que los ciegos Están viendo Que los ojos Están oyendo Que los paralíticos Están caminando Y tal Dile eso ¿Dónde está eso? En la Torah O sea Él no le dijo No, dile a Juan Que ya estoy sacando Esmeraldas aquí Del suelo Eso no Dios no habló Eso nunca Ya O dile que estoy Convirtiendo El petróleo El agua en petróleo Ya Eso es algo De lo que Dios Nunca habló Ni se comprometió A hacer Y por eso Hicimos un pequeño Recuento De las obras de Dios Y fíjate tú Que cuando estudiamos Lo del Evangelio Estaba estudiando Con los niños Por ejemplo Y por aquí pasamos Que vimos la clase anterior Que primero Multiplicó Los panes Y los peces Ya El número De mucha gente Que eran casi Veinte mil personas ¿Se acuerdan? Y luego Pues así lo hizo Dios En el desierto Dio el pan Y dio codornices Pan y carne Y luego Está el mar Picado Y caminó Encima del mar Y lo aquietó Entonces es que Te recuerda A cuando partió El mar en dos Y cuando detuvo El río Jordán O sea que Las muchas aguas Se detienen Delante de él De tal manera Que se preguntaban ¿Quién es este? Que hasta los mares Le obedecen Y hasta las aguas O sea Te está diciendo Y luego viene Y frente Y dice Y yo que he descendido Del cielo Yo he descendido Del cielo Él no dice Yo nací de María La esposa Del labriego este Ya no Yo he descendido Del cielo O sea cualquiera Que lo oye Dice O este está loco O tiene toda la verdad Pero en el caso Si tenía Mashiach Tiene la plenitud De la deidad En él Total Por eso es que No es No es un mini Dios Es correcto Ni es un hombre Hecho Dios Ni es nada Es que Él viene del cielo Es que Tienes que oírlo Yo he descendido Del cielo ¿Cómo descendió? Entonces ya cuando Te toca estudiar ¿Cómo es posible Que la magnificencia De la deidad Se haya disminuido A una semilla? Porque estamos hablando De disminución Nunca de hechura No es que Dios Desde los cielos Hizo en la distancia Una semilla Acá No Es que El Dios De los cielos Se disminuyó En forma De una expresión Mínima De la vida Que es una semilla Y por eso Es que no cabe Aquí el tema De la inseminación Artificial Como algunos Piensan Que Dios Fecundó El húvalo de María No Es porque Una semilla Viene con toda La información Genética Necesaria Y lista Para crear una planta No necesitas Inyectarla Con una jeringuilla Para que Para que funcione Ella misma Tiene en sí misma Toda la Toda información Genética Entonces Mashiach Cuando viene aquí Pasa por la primera Revelación De Dios Suya Que es Abba Pasa por aquí Y se revela acá En una semilla Y empieza a germinar Y que es lo que Primero va a mostrar Esto Ya Que es lo que Primero va a mostrar Esto Porque es lo primero Que él había revelado Antes No va a revelar Otra cosa Repito Voy a hacer El diagrama Gráfico Para que lo Asimilemos Con imagen Repito Aquí tenemos El espacio Inaccesible Insondable De la Deidad ¿Verdad? Luego revela La Torah Vamos a poner aquí Los rollos Revela La Torah Y esto es lo que La humanidad Conocía Cuando la Deidad Decide Venir A llenar Y a rebosar Todo lo que Había revelado Él mismo Se despoja De su majestad Pasa Por la revelación Cumple Todo lo que Se había predicho Aquí de él Por él mismo Y viene acá Y se manifiesta Y empieza a surgir Como una semilla Por eso dice La semilla La semilla La semilla Esta semilla Germina Y luego Son injertadas En él En esa semilla Cualquiera De las familias De la tierra Y esas ramas Que históricamente Y progresivamente Se fueron injertando Son lo que Es Israel Amén ¿Ya? ¿Si ves? Entonces esta semilla Cuando ya lleva Mucho fruto Porque resucitó Y dio fruto Vuelve y recupera ¿Y qué es lo que va a mostrar? Otra vez La Torah Va a mostrar otra vez Todo lo que se había dicho De él Por eso decía Que es necesario Que yo muera Para que se cumpla Todo lo que fue Dicho de mí Pero ¿Quién lo dijo? Él mismo Lo había dicho En tiempos pasados Pero una cosa Eso tal vez invalida De mayor manera El hecho de que Los que hablan Que el antiguo testamento Total Es inválido Porque ya es Una cosa que ya pasó Y que el nuevo testamento Es lo actual Porque realmente La misma revelación Que hubo desde el principio Es la que sigue habiendo Y es la que sigue Hasta la fe Total Por eso es que Él mismo dijo Ojo Teniendo en mente Este diagrama Evalúa a la Torah Correcto Por eso es que Pasó por la Torah Cuando vino Y tiene que pasar Por la Torah Cuando sube Y por eso dice Y como va a venir De nuevo Ojo ¿Qué significa eso? Que hay cosas De la Torah Que aún no se han revelado ¿Me explico? Pasó por aquí Y para venir a la tierra Tuvo que cumplir Lo que habían dicho De él ¿Ya? Y que los antiguos Conocían Vale Primera venida Pasó por acá Estando acá Se tuvo que cumplir De él Todo lo que se había dicho Que iban a hacer aquí Cuando resucita Sube Y tiene que cumplirse Todo lo que se había dicho De él otra vez Y ahora que está aquí Y va a venir de nuevo ¿Por dónde va a pasar? Otra vez Por ahí Otra vez Va a tener que pasar Y llenar Todo lo que había Revelado la Torah ¿Está claro? Por eso es que Él llega a decir Que no pasará Ni un kotz Ni una yud De la Torah Hasta que todo Exista ¿Está claro? O sea Que todavía Esta Torah Bendita Tiene cosas Que no se han revelado Que faltan Por materializarse Que todavía A veces Las leemos Y no las entendemos Yo lo decía El otro día Cuando explicamos Sacrificios ¿Por qué Dios Le no Que ciertos sacrificios Fuesen al norte Otros al oriente Que a unos Les hacía esto Que a otros Los otros Que estos órganos Sí Que otros órganos No ¿Por qué tanto detalle? Y eso Tiene revelación Pero todavía No nos da la mente Y tenemos que pedirle A Dios todavía más Porque todo eso Tiene que ver Con su primera venida Su muerte Y su resurrección Y todavía ¿Quién sabe Si tiene que ver Cuando Él venga de nuevo? Porque dice Todo lo que se dijo De mí Tiene Cumplimiento O sea Materialización Cuando hablamos De cumplir Insisto Y repito No es que Dios Este descartando Ya Ah ya hice esto Fuera Ya hice esto Fuera No Va quedando en pie Él va levantando Lo que había dicho Cada vez que Él materializa O concreta algo Es como levantar Una pieza más Otra pieza más Otra pieza más Porque todo estaba Como en dos dimensiones Y ahora se está poniendo En tres dimensiones Ya Fíjate tú Y nos pasa A los seres humanos Por ejemplo Lo que es un círculo En dos dimensiones En tres dimensiones Es una esfera Mira Mira que diferente Una esfera De un círculo Y que pasará De la esfera En cuatro dimensiones No nos las podemos Imaginar No hay ser humano Capaz de imaginar Un objeto En cuatro dimensiones Ya Algunos dijeron Que la cuarta dimensión Era el tiempo Ya Entonces tendríamos Que imaginarnos Una pelota En crecimiento Continuo Esa sería Pelota Versión Cuarta dimensión Pero no nos podemos Imaginar Es tan limitado Nuestro entendimiento Que no podemos Imaginar Un objeto En cuatro dimensiones Ya Apenas podemos Imaginar Nuestra realidad En tres dimensiones Ya Pero en cuatro No podemos Ni en cinco Ni en seis dimensiones Ya ¿Cómo será eso? Es extraño Ustedes cuando puedan Métanse en internet Busquen Cubo en cuatro dimensiones Se dan cuenta Que Es un objeto De movimiento Que se recrea A sí mismo Y va y viene Y va y viene Y va Ese es un cubo En cuatro dimensiones Pero tú no te lo puedes Imaginar Si no lo ves Ya Imagínate Entonces Todavía falta Que cuando La deidad Yehoshua Mashiach Dios Bendito de los siglos Venga Se cumpla Aún otra vez Ya Se cumpla Aún otra vez Lo que Él dijo Respecto De sí Porque es lo que Desde la antigüedad De él Se conoce Ahora Imagínate tú Cuando termine Él De revelar Toda la Torah Y empieza a revelar La sabiduría Insondable O sea O sea No 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 nos Cabra En la cabeza Por eso Le dijo Si te digo Las terrenales Lo que se conoce De mí Y no las entiendes Que tal Si te digo Las celestiales No Eso no es imposible Que lo vayas a entender Entonces aquí dice Con toda razón El que me envió O sea Mi palabra Mi palabra Mi promesa Mi juramento Es lo que me tiene aquí Si yo no hubiese jurado Por mí mismo No estaría aquí Me hubiera importado Quedarle mal a Abraham Me hubiera quedado Igual Incumplirla Isaac Para qué tanta cosa Que le dije a ellos Pero como Dios Juró por sí mismo No teniendo otro Por quien jurar Estuvo comprometido A su propia palabra Entonces ¿Quién lo envió aquí? Su propia palabra ¿Ya? Su propia palabra Es la que lo tiene Y lo puso aquí Una pregunta Dígame Desmitificar El pensamiento Que traemos Para pensar en Cuando dicen El 639 El que me envió Ajá No sé cómo Formular la pregunta Pero tengo una inquietud En el sentido Que Este pensamiento De alguna manera Es como que Digamos que Dos mil años Hacia acá O mil ochocientos Dos años Sobre una persona Como si fuese Alguien que le envió A él Y eso implica La trinidad Eso es virtúa Que él es Eterno Dios Disminuido Subordinado Como dice Yo te parí Yo te parí hoy ¿Cierto? Claro Yo odí a te parí Yo odí a te parí Pero entonces Lo que yo quiero preguntar Es Este pensamiento Hay que Remontarse dentro De la propia literatura Que está en hebreo Para poderlo descubrir Como te dije yo Hay que hacer un salto De gargocha Dos mil años Pero aún No leyendo No logro Porque yo he intentado Leer Y no logro Darle el alcance Ni la esencia Digamos que ya hay Párrafos que me puedo Defender Leyendo Porque Dios me ha Permitido Y con esfuerzo Y con disciplina Pero aún así No logro Distinguir O descubrir Ese concepto Que estamos aprendiendo Claro Que es lo que a todos Nos va a parar ¿Cómo lo descubrimos Ese concepto? Aunque yo voy así De todo occidente Y me meten en el hebreo Claro Lo que pasa es que No tienes literatura A la mano Para tú de pronto Afianzarte Sino que tienes que Pues poco a poco A medida que vamos estudiando Vamos soltando Más y más ejemplos Para que vayamos Comprendiendo Que por eso dice Abba está en mí Y yo estoy en Abba ¿Entiendes? Porque cuando Abba Es su propia palabra Cuando Abba Es su promesa La que es rebelde De la antigüedad Abba está en él Y él está en Abba ¿Está claro? Y en Abba Así es Es así Ya Entonces dice Esta es la voluntad Del que me envió De Abba O sea Esta es la voluntad Que yo escribí Desde la antigüedad A los padres De ustedes Y que se los había dejado A través de Moisés Y de los profetas Y de los salmos Esta es la voluntad De Abba ¿Qué? Dice Que todo el que él Lo que me diere No pierda de ellos Sino lo que Lo resucite En el día postrero Y esta es la voluntad De que me ha enviado Que todo aquel Que vea al hijo Y además Ojo Y además Porque acuérdense Que en la clase anterior Vimos Que él les recriminó A ellos Y les dijo Ustedes están viendo Y no están creyendo Entonces ¿Qué dice la escritura? Que hay que recordar Lo que explicamos En Romanos Sobre ese versículo Que la fidelidad De él Hacia Abraham Le tiene que traer Hijos Como sea Acuérdense Por ejemplo De la parábola Del matrimonio Que él había invitado A unos A la boda Y resulta Que nadie fue Y él dijo ¿Qué creyeron? Que porque no iba Ni nadie No iba a haber boda No Vayan Por los caminos Y tráiganme Al que se le atraviese Bendito Señor Porque aquí Hay boda ¿Te das cuenta? Porque aquí hay boda Ah Que no quisieron venir Porque están muy ocupados Que se fue de viaje Que tal Ah Vale Está bien Vayan y tráiganme Al que sea por ahí Así funciona El pueblo judío Era el primer invitado Pero como se han ocupado En su propia justicia Y ha ignorado La justicia de Dios Es como ignorar La invitación a la boda ¿Qué ha dicho Dios? Pues no Vayan y tráiganme A todos los demás Ya Después cuando vean La fiesta armada Pues Ya veremos Si quieren venir Y ya veremos Si los dejo entrar ¿Te explico? ¿Ya? Pero fiesta va a haber ¿Está claro? Es así Lo que pasa es que entonces Como no se termina De desarrollar la idea Nunca Esto es la vía más fácil De explicarlo Es decir No, tú decides No, no, no ¿Cuál tú decides? ¿Acaso los que él mandó A buscar para la boda Querían venir? No tenían ni idea ¿Sí o no? No tenían ni idea De que iba a haber boda Ni de nada Vaya por los caminos Y tráiganme El que esté por ahí Así es ¿Quisieron venir a voluntad? No ¿Era en ellos inherente El deseo de venir a la boda? No Tráigan Tráiganlos Contra tu voluntad ¿Está claro, no? Entonces fíjate tú La gente solo impacta Bueno Pero es que es la realidad Entonces aquí Cuando la promesa dice Que todo aquel Que ve al Hijo La expresión material De Dios Y cree en Él Claro porque el creer Es por promesa Tenga vida eterna Y yo le resucitaré En el día postreto ¿Estás cuenta? O sea que la promesa Que Él dio Para sus escogidos Es la vida eterna Porque Todo esto se resume En eso Porque fíjate tú El lenguaje Es un poco complejo ¿No? Dice que todo el que cree En el que ve al Hijo Y cree en Él Yo le dé vida eterna Resumido Que todo aquel Que crea Tenga vida eterna Pero ¿Cómo vas a creer? No es porque tú Fuiste un gran filósofo Un gran pensador Y te diste cuenta Un momento de lucidez Ah que Dios existe Y es lo mejor para mí ¿No? Fue contra tu voluntad Él se apareció en tu vida Tú no tuviste tiempo De decidir ¿Cuál decidir? Cuando quisiste pensarlo Ya estabas llevado Ya estabas ¿Me explico? Y eso ¿Eso podría Ser equivalente A la predestinación? No No Justamente No es predestinación Porque La predestinación Implicaría Como que ya tú Al nacer Venías destinado a eso A ser salvo Y es que aquí Todos nacemos pecadores Y Dios En un momento soberano Te escobe O sea que no estás predispuesta Para ser salvo O sea no nos ha Preescogido Es correcto Claro Porque entonces eso Un poquito más allá Le da cabida Hasta la presistencia Al alma Y esas cosas Como que ya tú Venías salvo de antes Y entonces naciste aquí Salvo Y Dios ya sabía Que tú ibas a ser salvo No, no A ver Hay un famoso libro Que de alguna manera Todos los que estamos Interesados en alguna oportunidad Lo tuvimos La predestinación Que creo que se dieron La línea predispuesta Ya nace como un 100 años O algo así Y es que Ni siquiera la palabra Predestinación existe En la Biblia 500 años La palabra predestinación Ha sido Una traducción Desafortunada Del griego Proorizo Que significa Simplemente Llevar Al horizonte La palabra Orizo Que viene Horizonte El límite La separación La distinción Entonces Proorizo Significaría eso Llevar A la distinción Llevar al límite Pro es Asia En favor B Ya Por eso decimos Pro salud Pro pavimentación Pro educación Por es tendiente a Y orizo Es el límite Lo que distingue Y separa Entonces no hay Predestinación No hay Priorización O La disposición divina De llevarte A ser diferente Pero no porque Desde antes Ya vengas Diseñado Perdón Perdón Continuando Segunda de Timoteo Una nueva Quien nos salvó Y amó con llamamiento Santo No conforme Nuestras obras O sea Es pos Es correcto Es pos Ya Porque todos Nacemos Siendo hijos Del refugio Lo que pasa Que como dice Lo que pasa Que el texto Se presta Como dice Lo que antes Conoció Si lo que pasa Es que ese antes Es el pro Que lo traducen Como antes Como si fueran Tiempo antes de No Pro es Asia Ok No antes de Sino Asia ¿Me iba a decir algo Perdón? Si Quizás Este Como querían Entender el concepto Y que Y que no Que sería Que es predestinación Sino que de cierta forma Pues en la sabiduría de Dios Dios sabe Incluso A pesar Desde el mismo Momento Que esté el vientre De la madre Dios sabe Si esa persona Finalmente va a terminar Acercándose a él O no 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 Es que No es que Dios Sepa de antes No es que Él sabe Para que sea sábado No sea sábado No, no, no Pero es que Pero Dios sabe Si finalmente Dios sabe No, es que Como lo estás diciendo Igual termina cayendo Del lado De la elección Humana Ya Igual Si tú Le echas un poco Más de análisis Entonces Ah, es que Dios Sabía que él Iba a creer No, no, no No es que Dios Supiera que él Iba a creer Es que Dios Es el que hace Que crea Porque nadie Tú puedes decir Bajo este criterio Dios escogió A estos para salvación Y a esos Los dejó iguales Que es Lo más vil Lo menospreciado Lo más ignorante Lo más miserable De este mundo Escogió Dios Es decir Es decir Que si el pecado Ya había hecho Un daño considerable En la humanidad Dios toma La cepa Más crítica ¿Ya? Me hago entender Es como cuando Tú vas a atacar Un virus El virus El virus Tiene cepas O etapas Si tú vas a desarrollar Una vacuna La desarrollas Con la más grave Porque si eres capaz De revertir O acabar La versión Más grave Del virus Puedes acabar Con la más leve ¿Me hago entender? ¿Ya? Morir Una pregunta Porque analizando Posué Yo me acuerdo De esa enseñanza La verdadera Prosperidad Es en realidad Recibir el discernimiento Para poder entender Al Mesías En la palabra Porque lo que pasa Es que Muchas veces Leemos la palabra Pero si No tenemos El discernimiento Podemos leerla Como cualquier libro Y no encontrar Al Mesías Y entonces La verdadera Prosperidad Que está en la promesa Que se le hizo A Josué Que Dios le hizo A Josué Que le dijo Entonces Tazquil 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 La conciencia Porque cuando Somos conscientes De Mashiach Realmente Encontramos La verdadera Prosperidad Porque Lo conocemos A profundidad Y nos enamoramos De él Y mismo Pago Dejas de necesitar Y de depender De este mundo Así es ¿Ya? Fíjate tú Absolutamente Entonces Fíjate tú Repito El creer Es don de Dios Amén Porque por gracia Sois salvos Por medio De la fidelidad Y esto No es de vosotros Es don de Dios Ajá ¿Qué dice? Que dice Según Nos escogió en él Antes de la fundación Del mundo Ya lo hemos explicado Que el concepto De fundación Del mundo Es justo antes De que la creación Fuese sujeta a vanidad ¿Ya? Entonces ¿Cómo era el hombre Antes de la sujeción A vanidad? Era incorruptible Entonces Entonces Él nos escoge En él Como hizo al hombre Antes de que la humanidad Pecase No porque el hombre Sea preexistente ¿Otra vez? No lo puedo Porque me voy a perder Repito El concepto De fundación Del mundo Entiéndase Cuando la creación Es sujeta a vanidad Antes de la fundación Del mundo Significa que la creación Era incorruptible ¿Ya? Entonces No había pecado No había Entonces Él nos escoge En él O sea En Mashiach Como éramos antes O como debimos ser Antes de la fundación ¿Qué me explico? No porque haya lugar A la preexistencia humana O sea Cuando había pecado Claro Cuando no había pecado Él nos escogió Para que fuésemos libres Sin mancha Y sin pecado Es lo que está diciendo ¿Ok? Bien Entonces fíjate tú Volvamos a decir La promesa de Abba Para sus escogidos Es que tengan vida eterna Eso es resumen Del versículo 40 Dice el 41 Murmuraron entonces De él Los Yehudín Porque había dicho Yo soy el pan Que descendió del cielo Claro Ellos sabían Efectivamente Que se trataba Del mismísimo Dios ¿Ya? Y como lo mencioné En la clase anterior Era justamente Uno de los atributos De la Deidad Que se inspiró En Daniel ¿Ya? En el anciano de Díaz El anciano de Díaz Tenía los cabellos blancos Como la nieve Que uno De los atributos ¿Qué son los cabellos blancos? ¿Qué se entendió De la visión de Daniel? La sabiduría ¿De acuerdo? Ya Luego El tema Del Que mencioné En la clase anterior El Talat Ibn Duhab Que es el rocío Del Bedelio Era el maná Es el atributo De Dios De disminuirse En su propia existencia O de anularse En su propia existencia Que es lo que llamamos La gulgaltá también ¿Se acuerdan? O bitul bam tzi ut Y cuando tú comienzas Y vas viendo Los atributos Lo que hace El anciano de Díaz Ser anciano de Díaz Se resume En bitul bam tzi ut Es el único Que tiene La capacidad De renunciar A sí mismo Por causa De la creación Por eso Pablo dice En romanos Es que Un ser humano A lo sumo Muere por otro inocente O cumpliendo Su trabajo O como guardaespaldas O soldado Pero porque Estaba diciendo Órdenes Pero no de buena gana ¿Quién de buena gana Muere por un delincuente? Nadie 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 No está dentro De nuestra imaginación Eso Ni pariente Ni pariente Que fuera A ver Entonces Bajo ese concepto De disminuirse a sí mismo Salen el concepto mismo Varios conceptos Puedo decirlo La reconciliación Porque Mashi es el que decide Reconciliar consigo mismo Esa expresión Esa expresión corpórea de Dios Viene a rescatar al mundo Reconciliándonos Por voluntad propia Por virtud ¿Cómo es? Vitud Bamsi ¿Por esa sola expresión De negación Es para venir a reconciliar Lo que estaba perdido? Claro ¿Por qué? Porque él mismo Y por eso Estamos haciendo una especie De miscelánea De conceptos Porque por eso mismo Es que se dice Que Abraham Exhibió fidelidad Por Dios Y esa fidelidad Fue lo que Dios Diseñó Para justificarlo O sea que Dios Se puso a sondear De qué manera O con qué método El hombre podía ser Hallado justo Delante de él Y no encontró Ninguno Sino su propia fidelidad O sea Abba Dios encontró Que Abba Su propia fidelidad Era lo que podía Justificar al hombre Por eso es que dice El justificado Por mi fidelidad Vivirá Así es No puedes vivir De otra manera Y ya terminas Entendiendo entonces Que la fidelidad Bajo ese criterio ¿A qué es sinónimo? Al árbol de la vida Porque cuando Adán Fue expulsado Del Gan Eden Se le veló Con espadas Y querubines El camino Al árbol de la vida De tal manera Que la única manera De tal forma Que la única manera Que Adán tenía De comerle El árbol de la vida Era que el árbol de la vida Saliera del Gan Eden Porque Adán No podía entrar Por eso dice El hijo del hombre Había no buscado Lo que se había perdido La pregunta es ¿Por qué Adán Salió del árbol de la vida? Es que lo echó Hashem Lo echó No es que lo echó Él no salió Primero que ya estaba afuera Cuando comió el otro árbol Esa es la pregunta ¿Por qué sale? Del árbol del otro conocimiento Del otro conocimiento Bueno la pregunta Es porque sale a buscarlo No se lo había perdido ¿Cómo ya estaba afuera? No tenía los árboles ¿Cómo ya estaba afuera? Claro porque cuando él accede Al otro árbol Que no es del jardín Porque es que Dios le dice De todo árbol del jardín Podrás comer Y eso implica automáticamente Que el otro árbol No estaba adentro Estaba afuera ¿Ambos árboles? No El de la vida Estaba en medio del jardín Y el del otro conocimiento No era del jardín Estaba afuera Salió de la protección Salió de la protección Y buscó afuera Y comió otro árbol Esa es la pregunta La desobediencia ¿Por qué sale a buscar otro árbol? No tenía roma acodes No tenía roma acodes El problema está En pensar Que el árbol De este otro conocimiento Que mandó Dios No comas Porque de cierto De cierto Morirás Se ha entendido Como si estuviera Dentro del huerto O en medio del huerto Exacto Porque la mujer Cuando Dios Le pregunta a la mujer O la mujer responde Se defiende Cuando Abraham Dice No, la que me dijiste Por mujer Fue la que me dio a comer Ella responde Dice Que el árbol Ah, le dijo Fue a Satanás A Satanás Oye, dice Dios No Dios mandó a comer De todo árbol Del que está En el huerto Pero el árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comerás De ahí donde se cree Los hermanos creen Que el que estaba En medio del huerto Era el árbol De ese conocimiento Y era todo lo contrario Porque el que estaba En medio del árbol Era el árbol En medio del huerto Era el árbol De la vida Entonces Ella misma Cuando le responde Al Señor Le dice No, el diablo Me hizo olvidar De lo que hemos entendido No engañó Sino Me hizo olvidar O sea La confundió En otras palabras Claro Y entonces Por eso Cuando Adán Queda fuera Del gran Edén ¿Cierto? Va movido Porque dice Que se le hizo codicioso Que le hizo atractivo A la vista Y bueno Para obtener conocimiento Sale del gran Edén Cuando quiere regresar Nada Se le puso Perdió el ángel Los querubines Y la espada Y todo Pero ahora Lo que acaba de decir El hermano Me acaba de confundir Porque está diciendo Que el árbol Que estaba en medio El huerto Era el de la vida Sí No, no, no Eva fue la que dijo Eva es la que está diciendo Y de ahí nosotros Creemos que el árbol De conocimiento Estaba en medio Sí Eva fue la confundida ¿Ya? Del árbol Que no se comió No se ha comido Es el árbol de la vida Es el que se le prohibió Adán No 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 se lo prohibió Ese fue el que Dios evitó Que Adán Después de haber pecado Después de haber comido Este No le puso No, no, no Así no Está más traducido A ver Despacio Despacito Despacio Despacio Y en orden Repito Vamos a explicarlo contigo Una vez más Que tiene que ver con esto Aquí tenemos el contorno El límite Del cañero De hecho De hecho El comer del árbol de la vida Está en las promesas Dada a Dios del Apocalipsis Vas a ver Pero tienes que entenderlo Aquí está el árbol de la vida En medio del jardín Es el único Junto con los otros árboles Que Dios hizo crecer Porque Dios lo hizo germinar Pero afuera estaba otro Que no era Que no estaba en el jardín Es el otro conocimiento Ahí no dice que está No dice que está No dice que está adentro Es correcto Del otro conocimiento Del otro conocimiento Entonces cuando Adán O Eva Abre camino Abre brecha Se rompe el cerco Se huela Se huela Rompe la cerca Emigra hasta acá Come ella De otro conocimiento Comer de otro conocimiento Es adulterar Ya Estás adulterando Otro conocimiento Y aquí viene Atrás su hombre Su marido Listo Ellos están por fuera Por eso Dios les pregunta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No porque Dios no supiera No estaba adentro ¿Ya te diste cuenta Dónde estás? Estás afuera ¿No? Ah que quiero venir A comer del árbol De la vida Que me di cuenta Que voy a morir No ya no puedes Aquí le puso la espada Y los dos querubines ¿Ya? De tal manera Que no podía entrar ¿Por qué? Porque dice allí Dios Que es la mala traducción He aquí el hombre Era O fue Como uno de nosotros Antes de comer El bien y el mal Pero ahora A menos Que extienda su mano Y coma también Del árbol de la vida No vivirá eternamente Entonces Si el hombre Quiere vivir eternamente Tiene que comer Del árbol de la vida Pero le es imposible Por sus propios medios ¿Ya? De tal manera Que es el árbol de la vida El que tiene que venir A buscar lo que se había perdido Claro Porque allá Allá no podía entrar Nada No podía entrar Nada Por eso es que Simbólica Y pedagógicamente El sumo sacerdote Se tenía que presentar Con sangre Como evidencia De que había muerte Y decir Mira Querubines de la gloria Aquí ya murió alguien Déjame entrar Y ritual Y simbólicamente Entraba Al lugar santísimo A experimentar A comer Del árbol de la vida Simbólicamente Esa misma figura Que por siglos Se mantuvo En el tabernáculo Y en el templo Es lo que vino A ser Mashiach Pero a la inversa Porque no es el hombre El que entró al cielo Sino el cielo El que vino Por eso dice El reino de los cielos Se ha acercado Entonces explicamos Que la expresión Reino de los cielos Es la expresión Disminuida De la Deidad Ya Porque esto es un lenguaje Sincronizado Me explico Hay que tener en mente Entonces que El reino de los cielos Es sinónimo De expresión Disminuida De la Deidad Entonces Arrepentíos Porque la expresión Disminuida De la Deidad Se ha acercado Vino aquí A buscar Lo que se había perdido El árbol de la vida Entonces Ahora sí Esa es promesa De Abba Que todo aquel Que vea El árbol de la vida Y come de él Tiene vida eterna Pero no puede comer Por sí mismo Entonces el árbol De la vida Por eso dice Os traeré a mí mismo Es necesario Que yo sea levantado Y cuando yo sea levantado Os traeré a mí mismo ¿Te das cuenta? Por eso No lo escogen Sino él Él es el que escogen Ya Él es el que nos atrae A sí mismo Ese es el punto De inflexión De la humanidad Somos sus escogidos Que puede llegar Por sí mismo Por eso no dice Que nosotros somos Sus electores Sino que somos Sus escogidos Amén Claro Porque si fuéramos nosotros Los electores Tendrían que decir La palabra sí De electores Y además Tendrían la capacidad Totalmente claro O sea Realmente Nadie Absolutamente Nadie puede decir Y la gente Yo estoy buscando Buscándole a Dios Yo le digo Hombre No seas tan mentiro Tú no vas a buscar a Dios Dios es quien te busca La realidad es Dios que nos busca a nosotros O sea No aceptemos El llamado a Dios Pero jamás buscamos a Dios No, no Él es el que nos trae Por eso dice Yo quitaré el corazón De piedra Quitaré el corazón De piedra Les daré un corazón De carne Y haré que anden En mis mandamientos Amén O sea En qué momento eliges No hay ninguna decisión Dice Haré que andes Amén Gústele a quien le guste eso Y hay otro verso Que también dice En Romano Dice Todo aquel que invocare No es todo aquel que invocare Todo aquel que Adonai Llame por nombre Será salvo Romano 10, 9 Sí, sí Díganme Todo el que Adonai Todo el que Adonai Llame por nombre Será salvo Es lo que está diciendo aquí Todo aquel que ve al Hijo Y cree en Él Tiene vida eterna Es promesa de Abba Es promesa de Génesis Ya Ya entonces cuando lees Abba Piensas en la Torah ¿Dónde está en la Torah esa promesa? Ah, está en Génesis ¿Ya? Está claro, ¿no? Fíjate tú Y estamos hablando con la misma escritura Simplemente estamos aprendiendo A intercambiar piezas sinónimas O Bueno, que digo sinónimas entre comillas Desde diferentes ángulos Pero es la misma expresión ¿Sí ves? ¿Ya? Entonces sigamos Alguien me decía Tomando un minuto de bromas Me decía Por fortuna Yo no escojo Sino que a mí me atraen Porque si yo tuviera la capacidad De rezar a Dios A más de uno Desecharía para que no entrara A donde Dios ¿Qué tal? Claro, por eso es que finalmente Por eso es que finalmente Cuando llegamos O somos llamados por Dios Escogidos por Dios Nos vestimos de toda benignidad De toda mansedumbre De toda templanza De tal manera que somos capaces De amar a los enemigos ¿Ya? Porque ya no los ves Como tu enemigo Sino como un cautivo De Satanás Sí es O sea, mira Mira ese cautivo Cómo anda O sea, ya no es Ya no es ni contigo La cosa O sea ¿Sí me explico? Ya la cosa no es ni contigo Es la cautividad Que te tiene ahí ¿Ya? Vaya repentis ¿Cierto? Ah, o sea Que no solamente Estos amigos Que dicen Entonces sigamos Luego dice Mira por eso Mira la respuesta De Yehoshua En el 41 Dice Murmuraba Porque le había dicho Yo soy el padre Que descendió el cielo Dice el 42 Y decían ¿No es este Yehoshua Bar Yosef Cuyo padre y madre Nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este Que el cielo ha descendido? O sea Lo vimos nacer En la casa de José Este que ahora dice Que vino al cielo Entonces Claro De tú Nació en la esquina En la casita de Pajayán Oye Este no es que La buena Que no es La buena Que no es El pan del cielo Ah El pan del cielo Era uno de los atributos De la deidad Del anciano de Díaz Sí Pero ellos Lo tenían entendido así Sí, sí Claro Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy En la literatura judía Hablar del pan del cielo Es hablar de los atributos Del anciano de Díaz Imagínese Claro Del mismísimo Dios Claro Sabían Eso se sabía Y se sabe hasta el día de hoy Repito Pero está callado Luego dice Y Jehová respondió Y les dijo No murmuren entre ustedes O sea Dejen el cuentecito ahí Ninguno puede venir a mí Si a Bá Si la promesa ¿Verdad? Que me ha enviado acá No le trae ¿Con qué se conecta esto? Fíjense ustedes Que se conecta profunda Y directamente Con la parábola De Rico y Lázaro ¿Ya? En la parábola De Rico y Lázaro Él está trastocando Todo un modelo Teológico Ideológico Que había en ese momento ¿Cuál era? Hay que entenderlo rápidamente Vamos a realizarlo acá Según el modelo teológico Fariseo Porque eso era fariseo Nada más Ellos copiaron Y eso yo le expliqué En ese momento El inframundo griego ¿Ok? El inframundo griego Contemplaba El Tártaros El Hades Y No El Ision El Ision Que eran los Los campos El Ision Solo vimos en Marcos Si Ojo Ojo Este es el inframundo griego Los fariseos Hicieron lo siguiente Explica acá Tártaros Es el infierno griego Hades El purgatorio griego Y El Ision El paraíso griego ¿Ok? Los fariseos Hebraizaron este concepto Dijeron Tártaros Ahora le vamos a llamar Gehinam ¿Ya? Que es el Gehinom Gehinam Hades Es el Shol Y El Ision Heit Abraham El seno de Abraham ¿Ok? Bien Ahora ¿Cuál fue El cambio Sistemático Entre el sistema Griego Y el fariseo? Puntual Que según el sistema Griego Todos los humanos Eran iguales O sea Iban al Hades Y en el Hades Se decidía Para donde se iba Cada quien Sin hacer distinción Ese era el modelo Griego Entonces Si tú habías sido Muy malo en la tierra Del Hades Pasabas al Tártaros Y si habías sido Un santo Un piadoso Por obra Y todo Te ibas Al El Ision Ya no ser En el modo Griego Los fariseos Dijeron No, no, no Así no funciona Griego Vamos a evitarlo Seol Solo para nosotros Los judíos Nosotros los judíos Cuando morimos Vamos al Seol Allí terminamos De limpiar Nuestras malas acciones Y pasamos Al Seno De Abramo Los gentiles Se van directo Al Gejina Todos están condenados ¿Ya? Así Por eso es que El Talmud dice Todos los judíos Tienen parte En el mundo Del Hidro ¿Ya? Y los gentiles Directo al Gejina No van a pasar Ni por el Shor Y no hay Oven No hay Oven No vale nada Tú vas para el Pero yo no lo creo No, no Esto es el fariseísmo De la época Ahora ¿Qué hace el Mesías En la parábola? Dice Que un leproso Que era sinónimo De un pecador Digámoslo así Un leproso Va directo Al Seno de Abramo Y no te dice Ni por qué Oye Murió el leproso Y murió el rico Y ¿sabes qué? El leproso fue Directo al Seno de Abramo Y el leproso Fue directo Al Tártaro Rico El rico Perdón El rico se fue Directo al Tártaro Y eran judíos Y ahí te está Trastorando un montón De conceptos ¿No? Entonces cuando El rico Está aquí Padeciendo De las torturas El tal Señor Dile que A Lázaro Que venga Y moje su lengua Hasta acá Y le dice Mira No hay nada De la mitad No puede pasar Le quitó Le quitó El purgatorio Ya Y entonces Bueno Dile a los Mi familia Que están vivos Todavía Que se arrepientan Que Mándales a alguien Que les diga Para que no vengan acá Y que les dijo A Moisés Y a los profetas Tienen O sea Tienen que ¿Qué? Abba ¿Está claro? Tienen Abba Ahí tienen Abba ¿Qué es Abba? Moisés y los profetas ¿Está claro? ¿No? Y es lo mismo Que está diciendo aquí Mira lo que dice Nadie Ojo El versículo 42 Perdón 44 Ninguno puede venir a mí Si Abba Que me envió No le trajese ¿Está claro? Por un lado Vamos a explicarlo Granuladamente Sí porque Si no No es Disculpa Vamos a ver Vamos a ver El tema La última expresión Del elicio En el hebreo El Heit Abraham Heit Abraham Heit significa Seno de Abraham Heit significa Seno A ver Vamos a explicar Granuladamente Por el lado Del juicio Por el lado Del juicio Tanto Moisés Como los profetas Habían advertido Dejen las malas obras Arrepiéntanse Vuelvan Corrijan Sus malos caminos Realéjense Del mal Busquen el bien Nada más Que por el lado Del juicio Ya Porque Si no hacen eso Entonces yo voy a cerrar Los cielos No habrá lluvia Ustedes van a perecer Para Unas consecuencias Inminentes Directas De la desobediencia Ya Eso por el lado Del juicio Nada más Si el ser humano Fuese Tan racional Como a veces Reclama ser Nada más Que por regla De tres Solo leer a Moisés Los profetas Debería producir Cierto nivel De temor Y de respeto O de prevención Oye Más astuto Inclusive Llegaron a ser Los egipcios Ya con la última Plaga Que dijeron Oye ¿Sabes qué? No sabemos Con qué se come Eso de la sangre En el poste Pero ponlo Por si acaso Porque ya se cumplió Nueve Y qué tal Que esta diez Sea de verdad Ponla por si acaso No perdemos Nada Y fíjate tú En cambio Ni siquiera Israel En el camino Tuvo ni siquiera Esa capacidad Claro Que los que hicieron Eso por hacerlo Sin nada Pues terminaron Luego cayendo En el desierto También Que es ahí Donde viene La otra parte Como ya vimos Que Abba O sea Moisés Y los profetas Habían advertido Cuidado con esto Cuidado con esto Si esa advertencia No te refrenó Entonces La otra Contraparte De Abba Que es su promesa Era la que Te había dicho Voy a enviar Al Mesías Voy a ir allá A buscarlos Yo mismo Los salvaré Me llamará Justicia nuestra Oye Y estoy aquí Y me estás viendo Que estoy haciendo Milagro Y no me crees Cierto Ya Entonces El problema Serio Del ser humano En últimas Que Abba Iba a proveer Salvación O justicia A todo aquel Que él quisiera O sea Que él Él demuestra Que ni por duro Ni por suave La humanidad Es capaz De ceder Luego Cuando ha demostrado Ya ha dejado Con vista A la humanidad Como él lo dijo Oye Te tocamos flauta No cantaste En de chamo Tampoco lloraste O sea Ni chicha Ni limonada No tienes orilla Ya te he demostrado Ni por las malas Ni por las buenas Eres capaz Ni porque te amenace Ni porque te prometa Como ya has quedado Convicto Entonces yo me reservo El derecho De yo escoger A quien yo quiera ¿Está claro o no? ¿Cierto? Ahí está Entonces Cuando dice Señor Mándales a alguien Que les predique Para que no vengan A este lugar Ahí tienen a Moisés Y a los profetas Ya Entonces Por eso antes Ha dicho Todo el juicio Queda en manos De quien De Masía Del hijo O sea Que él es el único Soberano De decidir Quien si Quien no Por eso Termina diciendo Yo tendré misericordia Del que yo tenga misericordia Y daré gracia Al que yo le dé gracia Si porque ya te ha demostrado Que no va a regresar No va a regresar No va a regresar Ni por amenaza Ni por descendencia Oye si Si así uno es conocido Le da Y quedó Nada Como dice Ni por juicio Ni por Ah Les tocamos flauta Y no avanzaron Les echamos Y no lloraron Ni los unos Ni los otros Ni los unos Ni los otros Ni fuerte Ni suave No tienen orillas Entonces Quedó roto El concepto De Ades De Seol Quedó roto En ese momento Si si Desapareció Absolutamente Sin embargo La tradición Católica Todavía sigue usando Ese concepto Y el mundo judío Sigue usando El concepto También Todos los judíos Todavía Todavía Lo usa Eso persiste Y de ahí sale La capacidad Que se llama El Tikun Si Entonces Por eso Muchos hoy Cuando muere alguien Un judío Entonces Hacen obras En su nombre Y que para sumarle mérito Y para que salga El Shor Porque de hecho Los judíos Después Del imperio romano Los que salieron Otra vez Con los judíos Fueron los fariseos O sea Los fariseos Fueron los que siguieron Si si Es que Básicamente fariseos La línea farisea De los judíos Fueron la que siguió Sí Es la que prevaleció Todavía A ver Explique que todavía Esta línea es farisea Pues eso Porque es que El judíos El judíos Es fariseo Y la reforma Protestante También es farisea Entonces El judíos Protestante Bebe el fariseísmo Porque le llama A los hermanos mayores Porque le tiene miedo Temor Respecto Admiración Y todo lo que un judío Abre la boca Ay un judío Me dijo A ver A ver No que un rabino Me dijo Ya eso Está algo que lo máximo Nada Diga El evangelio Dice La revelación De nuestro señor Dice Que un rabino Me dijo Ya yo Eso Hace rato Lo pasé por ahí Lo que puede decirlo Quien sea Vamos a ver Que dice el evangelio Sobre eso Entonces repito Nadie viene a mi Si a Bá El cual Me tiene aquí O sea Moisés Y los profetas Que me tienen aquí Porque fue lo que yo prometí No le trajere De acuerdo Y yo entonces No le podré resucitar En el día postreo Ya Nadie puede ir a mi Si no es por la promesa ¿Por qué? Porque ya quedaron convictos Yo me reservo El derecho De admisión Ya Así de sencillo ¿Por qué? Porque ni por juicio Ni por promesa La humanidad Es capaz de caminar Entonces como ya Todos están convictos Porque dice la escritura De lo dicen romanos De tal manera Que concluimos Que judíos y gentiles Están todos bajo pecado Porque está escrito No hay quien busque a Dios No hay ni siquiera uno Todos se desviaron Se contaminaron Se hicieron abominables No hay quien busque a Dios Listo Esa es la humanidad Ya Esa es la humanidad Engañado Toda convicta Toda convicta Están todos bajo pecado ¿Quién es entonces El único que puede libertar Del pecado? Jehoshua Es el único Porque a todos Están convictos Y son esclavos del pecado Todos nacemos Siendo siervos Y esclavos Del pecado De una u otra manera En mayor o en menor grado El único entonces Que liberta Es Jehoshua Y no te liberta Para que hagas lo que quieras Te liberta Para que seas siervo De la justicia Amén Eso es todo Como dice Romano Libertad del pecado Ahora venís A ser siervo De la justicia Romano Él no te pone Ay ya te Te libré Y bueno mira a ver Si me escoges a mí No 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 Se vuelve Se vuelve Se deserta ¿Qué pasó en Egipto? En Egipto pasó eso Ahí está Se devolvieron En sus corazones Y eso que lo sacó Por el mar Que tal que lo hubieran sacado Por carretera ¿Cierto? Ah Que no se devolvieron Literalmente Porque no podían Atravesar el mar Pero donde les deja El mar abierto Se devuelve Pero me encanta Cuando en Hebreo Ellos se arrepintieron Y decían ¿Por qué? No no Sí sí ¿Por qué ustedes? Porque me encanta Cuando en Hebreo Dicen que hay un remanente Que viendo y creyendo Confesaron Que había una ciudad Porque si hubieran tenido Tiempo de pensar Hubieran devuelto Pero esperaba una ciudad Dice celestial Por lo cual Dios No se avergüenza De llamarlos Dios de ellos El 45 dice Escrito está en los profetas O sea en Abba Escrito está en Abba Abba es los profetas Abba es Moisés ¿Ya? Escrito está en los profetas Y serán todos enseñados Por Dios Ojo Y en Hebreo no dice Dios Dice Hashem Porque eso está En Isaías 54 Vamos a leerlo Eso está En Isaías 54 Ojo No Es el 3 13 13 Sí Ese es Dice Mirá como dice en Hebreo Dice Hashem No dice Dios O para que no te vayas A confundir Dice Y todos tus hijos Son instruidos De Hashem ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está enseñando aquí? Hashem ¿Ya? Y luego dice Y abundante es la paz De tus hijos ¿Ya? Y que dice en Gálatas Nosotros somos hijos De la Jerusalén de arriba ¿Pero cómo dice? Abundante es la paz De tus hijos Como promesa Sí Rav Shalom Benayich Está diciendo Que entonces Mashiach Es esa paz abundante La paz que sobrepasa Todo entendimiento Por eso dice El Cristo está En los profetas O sea En Abba Y serán todos Y serán todos tus hijos Voy a decirte Tus hijos Limudei Hashem Limudei Hashem Instruidos de Hashem Y mira la conclusión Así que Todo aquel Que oyó Abba A los profetas Y aprendió Y aprendió Viene a mí ¿Está claro? Entonces ¿Quién es Abba? Los profetas Abba es Moisés De manera que Todo aquel Que oyó Abba Y aprendió Viene a mí Yo me preguntaba ¿Cómo así? Pero si es que Abba Aquí un concepto No es algo así Que es que yo Aquel que aprendió Claro Fíjate Como si todavía Abba No se había revelado Abba estaba más revelado Que Juan Más revelado Que Juan Todo el tiempo Todo el tiempo Abba estaba ahí Abba estuvo ahí Claro Todo el tiempo Estaba ahí Todo el tiempo Estaba ahí Entonces Si tú escuchaste A Moisés Y a los profetas Pues como me hubiera Escuchado a mí Porque Moisés y el profeta Hablaron Pues de mí ¿Por qué? Porque yo fui el Que les hablé a ellos ¿Quién más les habló a ellos? O fue un ángel O de otra nación ¿Quién les habló a ellos? Yo Claro ¿Y por qué hablaron de mí? Porque yo les dije Luego dice Dice No que alguno Haya visto Abba Ojo Nadie ha visto Abba Esto es pura promesa Sino aquel Que vino De Elohim Este Ha visto Abba Dígame ¿Verdad? ¿Iban a decir algo? ¿No? Ah bueno Ojo Nadie ha visto Abba ¿Por qué? Porque es la plenitud De todo lo que estaba escrito acá Pero ¿Qué dice a continuación? Nadie ha visto No es que ninguno haya visto Abba Sino aquel que vino De Elohim Podríamos decir De Hashem Este ha visto Abba ¿Qué dice a continuación? De cierto O sea Amén 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 Les digo El que cree en mí Tiene vida eterna Amén Ya Está diciendo Yo soy Dios Amén 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 Significa Verdadero Verdadero Es Y se dicen Dos Amén Porque se está recalcando Que es Dios mismo El que habla Un Amén Significa Esto viene de Moisés Dos Amén Dos Amén Viene de antes de Moisés Así es Y antes de Moisés Dios Amén ¿Ya? Luego dice Yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron el maná En el desierto Y están muertos ¿Por qué? Acuérdense que en el contexto Él les ha dicho Ustedes no me han buscado No han venido a mí Porque hayan creído Sino por cuanto vieron maravillas Y se saciaron Dice Por cuanto comiste o saciaste Por cuanto comiste y saciaste Porque no me han buscado Porque hayan visto una maravilla Han visto es provisión De sus deseos carnales Pero no han visto la maravilla Acaban de ver Veinte mil panes multiplicados Igual de peces Con canastas de sobra Y ustedes ven en un banquete No ven que ha ocurrido un milagro Ni me han visto a mí Que lo acabo de hacer Porque tienes tus ojos Como dice el Salmo Que saltan de grosura Ya Sus ojos saltan de grosura Estás viendo un milagro Por ejemplo Que el agua salió de la roca Y estás viendo Es el agua Y no el milagro El milagro Así es Ya Así No te estás dando cuenta Que lo que está pasando Es un milagro Como le pasó a Balán Con el burro Ah, Balán con el burro Está el burro hablando Y está discutiendo Y no se está dando cuenta Que es un animal Que está hablando Así Está ciego ¿Ya? Venga acá Quisiera que te regreses un poquito Ahí al cuarenta y seis Ajá Nadie ha aprobado Nadie le ha dicho Esto sí, esto no Ese verbo es aprobar ¿Ya? ¿Qué verbo es? Ah, el verbo Ah En hebreo mishnáico El verbo ver Adquirió el matiz de aprobar ¿Ya? Por ejemplo Adquirió el valor de aprobar Como yo veo ¿Sí? Considero, contemplo O decir, apruebo ¿Ya? No Yo veo esto viable Estoy aprobándolo como viable No lo veo Y no, no, no lo veo No lo veo O sea No lo apruebo No es razonable No es lógico Verbo raje Verbo raje Adquirió la connotación Adquirió la connotación de aprobar Entonces No es que nadie antes haya aprobado a Dios Le haya aprobado esto sí, esto no ¿Verdad? Pero el que vino al cielo Este sí ha aprobado a Balán Este sí ha dicho Esto va Y esto es Tiene esa potestad Porque es el que dio la palabra Fiel es el que prometió Amén Por eso tiene la capacidad de decir Esto va Esto va Luego dice Amén, amén Les digo El que cree en mí Tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Nuestros padres comieron maná En el desierto Y están muertos Este es el pan Que descendió del cielo Para que el que de él comiere No muera Entonces Sustituye pan Que descendió del cielo Por árbol de la vida Este es el árbol de la vida Que descendió del cielo El que coma de él ¿Qué dice? No morirá ¿Tarís? ¿Cierto? Ah Lo mismo en Génesis ¿Y dónde está eso? Está muy seso ¿Cierto? Luego dice Yo soy el pan vivo Ojo El pan vivo Que descendió del cielo Si alguno comiere De este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo le daré Es mi carne Ojo Ya está directamente Relacionado con él La cual yo daré Por la vida del mundo Es el fruto El árbol de la vida Por eso he explicado Muchas veces Que la palabra Brit Que traduce en pacto Pero es promesa La palabra de Dios La Brit Se corporizaba En los sacrificios De tal manera Que tú comías Literalmente La Brit Hacía un sacrificio Pasan un pedazo De pata De Brit Porque el animal Pasaba a llamarse Brit ¿Está claro? El animal Pasaba a llamarse Brit Entonces tú te comías Un pernil de Brit ¿Está claro? Ya no era corban Sino el Brit Ya la Brit El corban Era el sacrificio Pero pasaba a llamarse Brit Entonces tú te comías Un muslo de Brit Un pellejo Un trozo de carne Costilla de Brit Te estás comiendo La promesa Por eso dice Y esto Y este es el pan Acuérdense que pan Significa sustento ¿No? Ahí para que no pensemos En el de harina de trigo Pan es sustento Y este es el sustento Que desciende del cielo Para que el que de él comiere No muera Yo soy el sustento viviente Ojo Yo soy el sustento viviente El árbol de la vida ¿Verdad? Que descendió del cielo Si alguno comiere De este sustento O sea De este árbol Vivirá para siempre Y el sustento Que yo daré Es mi carne Por eso he dicho Insistentemente Que la carne de Mashiach Es incorruptible Es impecable ¿Ok? Y lo explicaba Los hermanos ahorita Como en los sacrificios En cada sacrificio Hashem ordenó agregar ¿Qué cosa? Sal Para enseñarte Para enseñarte Que esa carne Simbólicamente Era incorruptible Porque la sal Detiene O por lo menos En nuestro mundo Retrasa Los procesos De descomposición Y de corrupción La sal Conserva la carne Evita naturalmente Que se corrompa Entonces agregarle Sal al corbán Al sacrificio Simbólicamente Era Este sacrificio No se va a corromper Esta carne No se va a polir ¿Ya? Va a permanecer En el tiempo La sal preserva Claro Entonces dice Y este es El sustento El árbol Que yo le daré A comer Mi carne ¿Tú vas a todavía Pensar Que su carne Es corruptible Como la mía? Humano Así como yo Imposible Porque te iba a comer Era muerte ¿Si o no? Si O sea Si su carne Fuera como la tú Y la mía Humano Te estaría dando A comer muerte También ¿Ya? Es una carne Incorruptible Una carne salada ¿Por qué dice Que no comiera Mi carne Y que viene Mi sangre? Claro He explicado Que comer y el beber Dentro del lenguaje Midrashico Era estudiar Y practicar ¿Pero por qué Relaciona Con sangre? Por eso Porque es que La doctrina Del corpán Y del sacrificio ¿Ya? Es las dos cosas Porque no solamente Es que haya venido aquí Es que murió ¿Ya? Entonces Ah, ya, ya ¿Qué me explico? Ya, ya, ya Se me culminó Claro O sea Que tenía que haber sacrificio Para que comas el corpán Claro 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 Te acuerdas que lo vimos en Marte Y ahora sí lo entendí Y al Marte Llegamos ese tiempo Y lo explicamos Bueno, esto es maravilloso Luego dice Entonces los Yehudim Contendían entre sí Diciendo ¿Cómo puede este Darnos su carne A comer? Claro 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 Ellos Algunos me imagino Que no lo entenderían Y otros De pronto Estaban filosofando ¿No? ¿Qué significaría eso? Cuando ellos le preguntan ¿Cómo nos va a dar Este su carne? Está diciendo ¿De qué manera Se va a sacrificar este? O sea Me imagino que si había Algún erudito Estar diciendo ¿Y este cómo se va a ofrecer? O sea Si yo le estoy entendiendo bien ¿Cómo? Literal Literal ¿Será que se va a quemar? ¿Cómo se va a quemar? ¿Pedacitos? ¿Se va a picar? ¿Se va a picar? ¿Y se va a ofrecer en el fuego? ¿Cómo será eso? ¿Ya? ¿Cómo nos va a dar Este a comer su carne? Por eso a algunos No les gustó Y se fueron Claro O todavía no entendían Y otros seguramente Pues se imaginarían Un acto caníbal Que se yo Literal ¿Ya? Y me mira la respuesta Entonces dice Y el Joshua le dijo De amén, amén Les digo Si no comieres La carne Del hijo del hombre En pocas palabras Significa Si no aprendes La doctrina Del corbán De Dios Y bebes Su sangre Es decir Aceptas Que ese corbán Tiene que morir ¿Ya? Porque una cosa Es que tú aceptes Que el Mesías Venga Pero es que Tiene que aceptar Que él tiene que morir Que ese es el tropiezo Para los judíos El tropiezo Para los judíos Si hemos oído Que el Mesías Permanece para siempre ¿Cómo dices tú Que vas a morir? Es así No Es así No Te veníamos Te veníamos digiriendo Que Dios viniera aquí Vale Eso es entendible ¿No? Que Dios corpóreo Va a aparecer aquí Eso te lo podemos pasar Pero que tengas que morir Es así Está pesada Estos realmente esperaban Un Mesías Vencedor Vencedor Guerrero Que los iba a liberar Aplastador de Roma Y vas a decir Que vas a morir Por mano de los romanos Es así Y no nos la esperábamos Por eso él les dice Si no comes mi carne Es decir Si no aprendes La doctrina De yo haber venido aquí Y bebes mi sangre Es decir Aceptas Que el sacrificio Ya Si no comes carne Y bebes mi sangre ¿Qué dice? No tendréis vida En vosotros Es decir La única manera Que tú tengas vida Es que creas Que se te revele Si porque ya es por revelación Ya todo hemos dicho Ya es por revelación La única manera Que tú tengas vida eterna Es que se te revele a ti Te sea revelado Que Dios estuvo aquí Y vino a morir Y a dar la vida En pago Por la humanidad Así es Porque no solamente Dios es dueño De la creación Sino que es Su rescatista Porque vino a pagar El precio Por eso dice Por precio Fuiste comprados Amén ¿Verdad? No con cosas corruptibles Como oro No plata O piedras preciosas Sino con el precioso Sacrificio de Masía Un precio Un precio que nadie puede pagar Solo eso Está claro ¿No? Así es Espectacular Todo esto Podemos decir Que ese 653 Tiene dos conceptos Claro La doctrina del dolmán Que no solamente Que haya venido Sino que además Se tiene que revelar Que por ese sacrificio Solo así Tienes vida eterna Porque acuérdense Lo que vio la visión El primer Adán Otra vez en Génesis Adán en su visión Vio que de su costado Abierto Fue edificada la mujer Cuando Mashiach muere Su costado es abierto Y de su muerte Es que es edificada la mujer La iglesia Porque solo a través De la muerte de Mashiach Era que se podía Dispensar el Oaxacodesh Terminar de entender eso Todavía necesita Más y más profundización Y él insistía Que tengo que morir Tengo que morir Pero si tú quieres saber La razón milimétrica De por qué él tenía que morir Para venir al Oaxacodesh Todavía hay que profundizar más O sea todavía Y hace falta más Explicación Hasta ahí es un nivel De comprensión ¿Ya? Ah bueno fácil Que él tiene que morir Para que venga el Oaxacodesh Pero si tú lo ves así Y le pones más oído Le hace falta más desarrollo ¿Por qué milimétricamente Y no había otra forma? Ah bueno ya tenés una pista Es que tenía que pagar un precio Es como si Satanás Yo lo expliqué en su momento Como si Satanás Hubiese secuestrado la humanidad Siendo la humanidad Creación de Dios Y Dios le hubiera dicho ¿Qué quieres para liberar La humanidad? Tu muerte Vale Pero no cuentas Que voy a resucitar ¿Está? Explico ¿Cómo que dicen Tus hermanos y hermanos mexicanos Que algo de referente A que No contaba con su astucia El hombre sabía lo que le esperaba Pero Satanás no sabe lo que le esperaba Ah los dominicanos Sí que no Ellos dicen que Cuando Satanás te recuerde Tu pasado Tú recuerda de su futuro Que va a ser aplastado Ya Está buenísimo Está buenísimo Bueno Entonces dice El que come mi carne Y bebe mi sangre Se lo dice ahora En sentido positivo El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el día postrero Ese I es un Es decir Es decir Es decir Yo le resucitaré En el día postrero O sea Que se está manifestando Que es el que da la vida Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre En mi permanece Y yo en él Amén Amén Entonces vamos a dejarlo aquí por hoy Vamos a darle gracias A nuestro Dios Nuestro poderoso Redentor Que se ha revelado Con el nombre Yehoshua Ramachía Aleluya ¿De acuerdo? Y bueno Este capítulo Ha estado maravilloso Ha llevado a ser Una miscelánea Para María